Los deportes en ORT Noticias 8 de la mañana con 24 minutos, 23 Celsius la temperatura en Ciudad Victoria, ya está aumentando, ya estamos en los 25 25 en Ciudad Victoria, en Ciudad Mante, todavía tenemos 24 y continuará incrementándose la temperatura conforme avance las horas Le invito para que esté pendiente de Elena Bojel en su siguiente corte de la información del pronóstico del clima Comenzamos con información de la ceremonia de premiación e inauguración que se llevó a cabo en el estadio universitario De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perdón, dentro del torneo de fútbol de funcionarios, maestros y empleados de la misma UAT Denominado Contador Público Enrique Tiene Pérez del Río Esto se llevó a cabo en su premiación de la versión 2016 y el inicio de la 2017 Los premiados fueron en la categoría Máster, el campeón de Liga Deportes UAT y subcampeón Vaqueros, Ingeniería y Ciencias Tercer lugar, Construcción y Conservación y el campeón de goleo fue Julio Azamar con 16 anotaciones, el del equipo de los búhos En la categoría libre también se premió, el campeón fue Adquisiciones, subcampeón Finanzas, tercer lugar, Construcción y Conservación Y el campeón de goleo fue Juan Hernández del equipo de Finanzas con 28 anotaciones Felicidades a todos los ganadores En otra información también de esta mañana para ustedes vamos a hablar del tenis de mesa Después de haber comprometido el respaldo del municipio, Romualdo Salazar Quien está al frente de la Dirección de Fomento del Deporte en Victoria Entregó reconocimiento a los mejores jugadores del torneo de ping pong Que se le conoce como tal, o tenis de mesa Que se realizó en el gimnasio Manuel Raga Navarro En la sede de las oficinas de la Dirección de Fomento del Deporte Que se encuentran ubicadas en las mismas instalaciones donde está ubicado el edificio del municipio De gobierno municipal, de la presidencia municipal Se llevaron a cabo la entrega de los reconocimientos a los ganadores Y también se aprovechó para que los deportistas del tenis de mesa Le plantearan todas las necesidades que encabeza los esfuerzos del deporte en nuestro municipio Y bueno, se comprometieron a entregar cuatro meses con redes, cien pelotas Además un espacio en la zona centro de la ciudad Con el apoyo de Ricardo González, promotor deportivo y jugador de segunda fuerza Y también horas y espacios para jugadores prospectos Como Raúl Aldape, Jorge Peña, Carlo y Brian Cárdenas Porque llegarían a formar parte de los torneos de buen nivel, de alto nivel En otra información vamos a hablar de fútbol, soccer Procedieron las inconformidades Esto quiere decir, y lo platicaba antes de entrar al aire con Lalito García El tema del arbitraje en México con la designación de Arturo Bricio Que créame, es un analista importante que a través de su trabajo en una empresa televisiva Se ha dado a conocer, después de que fue polémico Sí, muchas finales pitó, árbitro con gafete de FIFA, fue a mundiales Pero como administrativo del arbitraje realmente me quedan muchas dudas al respecto Sobre todo porque no puede desligarse Definitivamente esto es a todos, por todos visto No puede desligarse de la empresa que durante mucho tiempo le pagó el sueldo Y ha habido memes, ha habido en las redes sociales muchas críticas Respecto de Arturo Bricio y su cargo como el director de la comisión de arbitraje Pero me llama la atención que continúan dándose muchos errores tales Que terminan por reconocerse como los árbitros están teniendo problemas El caso por ejemplo de las inconformidades que pusieron América, Atlas y Guadalajara Después de la jornada número 5 y que procedieron Así que Edson Álvarez, Steven Barreiro y Jair Pereira Van a poder estar habilitados para jugar en esta jornada Las 6 ya la mitad de semana con sus respectivos equipos El único jugador sancionado por cierto en el reporte de la comisión disciplinaria Que fue Omar Mendoza de Cruz Azul En lo que se refiere al ascenso Fueron 4 los jugadores sancionados Todos se van con un partido suspendidos Ángel Reina del Celaya Kevin Hueso de Murciélagos Todos los dos se llevan un partido Luis Donaldo Hernández de Cafetaleros También un partido por juego brusco grave Y Cristian Flores de Mineros También por constantes reclamaciones hacia el cuerpo arbitral Son los sancionados en el reporte de la comisión disciplinaria En lo que se refiere a la Liga MX Actividad de mitad de semana Ya lo decíamos, jornada número 6 está jugando Los resultados de ayer Pachuca vence 4 por 1 a Veracruz Empate a 1 entre el Atlas y Lobos Fue un empate agradable De muchas emociones pero no de tanto fútbol Cholos gana 3 por 1 a Querétaro Y Monarcas Morelia le da la vuelta al marcador Y termina ganándole a Pumas como visitante 2 por 1 Y continúa la afición bastante molesta con Juan Francisco Palencia Y aquí no se trata de memoria Porque hablan mucho en defensa de Juan Francisco Palencia Cuando fue parte de los títulos que obtuvo el equipo Unamita El equipo de los Pumas Pero son otras etapas Y el fútbol evoluciona Continúa el tiempo cambiando Y por las glorias anteriores No se va a continuar sacrificando Si en este caso Pumas no funciona O si ya no le entienden a Juan Francisco Palencia O simplemente ya no lo quieren los jugadores Porque raya más por eso En términos prácticos Cuando suceden este tipo de cosas Porque fútbol, fútbol hay Tiene jugadores importantes Y es una plantilla sobresaliente La del equipo de Pumas Para el día de hoy El equipo de América recibe a Tigres Esto en el Azteca a las 7 A las 8 de la noche Puebla contra León Santos contra Chivas A las 8.30 de la noche A las 9, dos encuentros Rayados contra Toluca Y Necaxa recibe a la Máquina Celeste de Cruz Azul En el tema de Correcaminos El equipo de casa Hoy entrena puertas cerradas A las 9 de la mañana En el Estadio Marte Regómez Para preparar su partido Ya prácticamente dejando todo listo Para enfrentar a Cimarrones Este próximo viernes A las 8 de la noche Vamos a escuchar a Ricardo Rayas Como se lo anticipé En el primer bloque de la información En NRT Noticias Aquí mismo hace un rato Vamos a escuchar a Ricardo Rayas Que habla De lo que ha sido el paso del equipo Y del rival Cimarrones Estamos con el director técnico Ricardo Rayas Ya trabajando Más cerca de la próxima jornada Contra Cimarrones Una semana que Da tranquilidad por el paso Pero que hay que trabajar En detalles todavía Híjole pues Tranquilo, tranquilo Que esté yo No Porque conforme va avanzando El torneo Y bueno Yo me caracterizo Que mientras el equipo Más cosas va consiguiendo Más intranquilo me pongo Porque Parecía que Que debería de ser al revés ¿No? El equipo gana Yo me relajo Pero yo creo que Si la cabeza se relaja En cascada Se viene todo para abajo Cuando Bueno al menos así soy yo Cuando el equipo gana Cuando el equipo hila Dos partidos Quiero ganar el tercero Y para eso Tengo que estar al pendiente De todos los detalles Y en este caso No es la excepción A los chavos Se les sigue exigiendo De una manera importante Para que sigamos En esa misma línea Porque Pues ganar Nos deja muy tranquilos A todos Los fines de semana Son mejores Decía un amigo Cuando gana el corre Hasta vienen a pagar La colegiatura La gente a gusto ¿No? Entonces Entonces nosotros Tendremos que entender Que somos un equipo Que de acuerdo a lo que hagamos Nuestro desempeño Influye en la actitud De mucha gente Hablando del paso del equipo Esa es una parte De lo que le interesa Ocupa y preocupa Ricardo Rayas Y los rivales Terminan por ser diferentes Las características Y en ello Estriba el trabajo Estrategia A lo largo de la semana Para Si bien lo importante Es lo que hace el equipo Pero también Contrarrestar Las fortalezas Del rival Si La verdad Si siempre Buscamos poner Mucha atención En esa parte Diseñamos los entrenamientos De acuerdo A las características Del equipo Adversario Respetando nuestro estilo Respetando nuestra forma Como contrarrestarlos Como nos pueden hacer daño Y como De las fortalezas Que ellos tienen Encontrar su debilidad Para poderles hacer daño Y en este caso Y en este caso No va a ser la excepción Venimos analizando Bien a Cimarrones Un equipo de nuestras Parecido a nosotros Un equipo muy dinámico Con gente muy rápida Con muchos jóvenes Con mucho dinamismo Con un entrenador Que conoce bien la división Que trabaja bastante bien A sus equipos Entonces va a ser Un partido muy interesante Donde nosotros Tenemos que echar mano De todos nuestros recursos Para poder Para poder sumar Los tres puntos Y seguir en esa línea Que nos permita Seguir atendiendo El tema porcentual En el tema de béisbol De grandes ligas Cambiando de tópico Y ya para concluir En esta segunda participación En los deportes Otra vez volvieron a ganar Los Doyers de Los Ángeles El día de ayer Lo hicieron en el parque de pelota En la casa de los Pirates De Pittsburgh Lo hicieron dándole la vuelta De un marcador De ocho carreras a cinco Y lo sobresaliente fue La marca que alcanza El pelotero mexicano Adrián González El Titán Llegó a los dos mil hits Durante su carrera En grandes ligas El día de ayer En la victoria De los Doyers Ante Pittsburgh El primera base De los Doyers Conectó un batazo Que se fue por toda La línea del jardín derecho Y se convirtió En un doblete En el arranque De la sexta entrada En el sexto episodio Fue la tercera aparición En el plato Del Titán Durante el partido Y con esto Con un imparable De Corey Seager Llegó a la registradora Para el seis a cinco Parcial en favor De Los Ángeles Que ya le decía usted Ganó ocho carreras a cinco Adrián González Se convierte En esta élite Después de que recordamos Nacido en San Diego Y de treinta y cinco años De edad Debutó en el dos mil cuatro Y es mexicano También Adrián González Participante dentro De esta novena Que es la mejor De grandes ligas Y que se encuentra Como el máximo favorito Para llevarse El clásico de otoño Si estamos todavía A mes y medio De que termina La temporada regular Y créame El equipo de Los Doyers Está imparable No hay Quien le oponga resistencia Y El Titán Se convierte En la élite De estos Pocos Muy pocos De la historia Peloteros Que llegan A los dos mil hits De por vida En grandes ligas Y todavía le queda Algo de carrera Para Adrián Adrián El Titán González Eso es lo que tenemos En los deportes En esta mañana Regresamos contigo Claudia Para seguir con más Verte Noticias Te deseo un excelente día Excelente día Para ti también